¿Por qué se realiza la circuncisión? A veces por ritual religioso, cultural, higiene personal o atención médica preventiva. ¿Cuáles son los beneficios de la circuncisión? Punto número uno, la higiene más sencilla. A veces no sabemos lavar muy bien lo que sería el glande o no sabemos retraer muy bien lo que sería el prepucio y nos olvidamos de lavar muy bien lo que sería el pene, produciendo a veces el más común, lo que sería el esmegma. Punto número dos, menor riesgo de contraer infecciones urinarias. Punto número tres, menor riesgo también de contraer infecciones de transmisión sexual. Punto número cuatro, menor riesgo de contraer cáncer de pene, aunque el cáncer de pene es muy poco frecuente. Y punto número cinco, prevención de problemas en el pene. Uno de los más comunes que podemos nombrar sería la fimosis, que es cuando el prepucio está demasiado apretado y no permite retraerlo, lo que nos dificulta observar y ver el glande. Si quieres más consejos de salud, no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube.